Declarado inocente tras 46 años en prisión, salió y ahora es millonario. Él es Richard Phillips. Estuvo 46 años en prisión por un crimen que no cometió. Luchó contra la frustración, la ira, la decepción, hasta que su suerte cambió. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Logró probar su inocencia? ¿Cómo soportó tantos años encerrado? Y tengo una ex-wife en algún lugar. Pero esas relaciones fueron cerradas hasta el punto de que no he visto a mi hija o a mi hijo en más 47 años. Él era un joven trabajador de 27 años. Tenía una esposa, una hija de 2 años, un hijo de 4 y una vida por delante. De la nada, lo acusaron de haber asesinado a un hombre que nunca conoció. Todo gracias al testimonio del cuñado de la víctima. Jamás se declaró conmigo.